La prensa peruana elogió y mostró admiración por el gran nivel de la Selección Colombia y Néstor Lorenzo, próximo rival de la Blanquirroja en las eliminatorias. Así iniciamos el video informativo del día de hoy, Gol Viral te presenta las mejores novedades peloteras. La Selección Colombia terminó con un buen balance la fecha FIFA de marzo, luego de ganar los amistosos jugados contra España y Rumania, terminando con un importante invicto de 21 partidos sin perder, aunque en la era de Néstor Lorenzo acumula 18. Estos duelos han confirmado que Colombia será un gran protagonista en la Copa América de Estados Unidos y el seleccionado sueña, pero también se prepara para aspirar por el título. Actualmente la racha de Colombia es la mejor que cualquier selección del mundo y nadie le puede quitar ese importante ítem, pero ahora, el seleccionado buscará superar su propio récord que tiene que es de 27 juegos en la era de Francisco Maturana quien lo impuso en 1994. Sin embargo no todo acaba allí pues hay un récord más ambicioso que está a nivel mundial y es el que tiene la selección de Italia quienes tienen el mayor invicto de toda la historia a nivel de naciones contando todas las competencias. Los italianos tienen un registro de 37 partidos sin perder, marca que lograron en el año 2021 siendo hasta ahora la única selección que ha conseguido ese resultado, pero Colombia es seria aspirante si sigue en esa buena forma. Así las cosas, Colombia está a 16 partidos del invicto de Italia, aunque muy seguramente el rendimiento en Copa América será el juez que determine si pueden seguir aspirando con esos récords a nivel mundial. Néstor Lorenzo quedó satisfecho luego de ganar los dos partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo con la selección Colombia. Luego de superar a España, este martes la Tricolor venció 3-2 a Rumanía en Madrid, en un partido que mostró muy buena imagen. El entrenador de Colombia quedó tranquilo porque su equipo hizo un buen primer tiempo y pudo tener posesión y arrimarse a gol. Trabajamos partido a partido y cada partido es un problema nuevo. El equipo está fuerte y las dificultades nos han hecho mejores y nos han hecho probar cosas distintas. El que entra lo hace bien y los muchachos nos ponen en un lindo reto. No es una casualidad pero no estamos pendientes de los partidos invictos sino de que el equipo siga creciendo, comentó Lorenzo, dejando claro que los 18 partidos sin perder no le quitan el sueño ni lo distraen de los verdaderos objetivos. Sobre el rival, el argentino analizó, Rumanía es un equipo bien trabajado, nos exigió bien en las presiones y transiciones y se vio al final que si aflojamos nos podía complicar, jugamos con precisión y precaución, en 80 minutos tuvimos un ritmo muy bueno y al final nos hicieron dos goles que fueron la deuda que tuvimos. Además el DT dijo que los dos partidos en Europa le dejaron buenas sensaciones. Vimos trabajar a un grupo muy unido con un objetivo, una dedicación y una profesionalidad enorme. Estoy satisfecho con la gira más allá de las dos victorias. La convivencia ha sido espectacular, el equipo va bien y el grupo va mejor. Hay un grupo de jugadores que apuntan en la misma dirección y tienen el mismo deseo, añadió. Hemos visto una Colombia que sale a ganar. El equipo ha rendido en general muy bien y de cara a la Copa América no tengo definido el grupo. Es amplio y ojalá pudiera elegir entre 30 o 35 jugadores. Me ponen en dificultad los muchachos y eso hace que la calidad mejore. Probamos variantes a futuro para imaginar lo que puede pasar pero estamos muy bien, concluyó Néstor Lorenzo. Esto opinó la prensa peruana tras los grandes triunfos de la selección Colombia en tierras europeas. Rivales de temer, dicen los peruanos, y candidato para la próxima Copa América, sin lugar a dudas. Pero Colombia dominador total y el 3-2 es engañoso para un equipo que manejó el juego y el resultado no consigna lo que ha sido su superioridad en el campo contra Rumanía. Sí, no sé si decir asusta, pero la verdad que te lo digo en secreto, sí asusta los ritmos que tú dices. Tú ves el partido de Colombia-Rumanía y los ritmos del partido, los ritmos físicos del partido, son ritmos que son otro deporte. Y no vas a comparar el ritmo de Perú-Nicaragua, Perú-Dominicana, con lo que vimos, ya, Colombia. Colombia. O sea, el ritmo del partido, la dinámica cuando cambian de posición de pelota, qué cosa hace cada equipo cuando recuperan la pelota salen a una velocidad, es un Lufthansa levantando vuelo hacia Berlín, ¿me entiendes? Y nosotros todavía somos avioneta, ¿no? En este momento. Entonces, hay unos ritmos distintos y eso es lo que en la competencia ya internacional de la eliminatoria te va a marcar el resultado. Te va a marcar el resultado. Claro, y los ritmos de Colombia son los ritmos también de Chile, aunque parezca mentira, pero Chile contra Francia perdió con justicia, pero sí tuvo en momentos del partido la sugerencia de una mejora también, ¿no? Propuso, ¿no? Propuso, propuso. Lo superaron, ¿no? Lo superaron, pero propuso. Lo superaron. Francia pudo haber metido cuatro, cinco, o sea... El partido estaba tres a dos, que fue una amabilidad para con Chile, ¿no? Claro. El partido estaba para el tres a uno y para el cuatro a uno de repente. Y ahí tenemos que tener en cuenta cuando decimos, si te toca perder, que sea la consecuencia de que intentaste ganar. Y no de la interpretación que no voy a perder y si puedo ganar, gano. Entonces la importancia de los técnicos pasa por ahí en el planteamiento que no te conlleve a renunciar a la intención de atacar, atacar el fútbol. Para ganar hay que hacer goles, pero hay que saber cuándo se ataca y cómo se ataca o contraatacar. Por ejemplo, cuando ganamos en Barranquilla aquella vez, siempre le pongo este ejemplo, jugamos un partido desde el sacrificio muy bueno, desde la búsqueda del orden bueno, pero desde la eficacia defensiva, malo. Porque si tú ves el partido nuevamente... Mereció ganar Colombia. Mereció ganar Colombia. Pero el fútbol no es de merecimiento, es de realidad y la realidad nos pertenece. Lo que tú quieras. Y por eso aplaudimos y paramos. Claro, como tiene que ser. Lo que hacemos en Barranquilla. Pero en rigor, si miras el partido y lo desmenuzas, fuimos menos que Colombia, pese a nuestra voluntad y nuestra organización defensiva. La bola pasó rozando el arco de Galese muchas veces. Hubo rebotes que no sé cómo no la metieron. No nos metieron el gol en el primer tiempo y en el arranque del segundo, porque bueno, porque Colombia en ese momento es verdad carecía de gol. Un equipo que le faltaba de gol. No tenía el gol fácil Colombia. Estaban con rueda. Pero el juego lo tenían y nos sometieron. ¿Qué pasó después? Mina, el central de ellos, se va al ataque porque se bloqueó. Quedaban 20 minutos y Mina dijo, ah, yo voy de 9. ¿Se acuerdan? D'Artagnan, D'Artagnan al ataque. Arrobámonos con todo, ¿no? Sí, sí me acuerdo de la acción, claro. Y cuando arranca el contra golpe que generó el pase de Cueva, el gol de Cueva, Mina estaba en otra cosa. Ganamos también por un error de ellos. Y los recontra celebramos. Nos metimos en carrera. Todo bien. Me dio COVID porque estaba en Barranquilla. Ahí en Barranquilla no usaba mascarilla, tomaba cerveza. Te abrazaban este COVID. Y ganamos. Y el análisis fue extraordinario partido de Perú. Para mí el equipo que esta fecha doble me hizo pensar, acá está el candidato a Copa América, es Colombia. Pero no solamente porque ganó a Rumania 3 a 2. No solamente porque le ganó a España, con una actuación descomunal de Luis Díaz. Luis Díaz. Partidazo Luis Díaz. Partidazo Luis Díaz. Qué bárbaro, cómo le rompió. Ese muchacho dice que sigue echado. El lateral. Sí, sí. El central que lo marcó. Partidazo. Partidazo. Velocidad, verticalidad, habilidad. El pase que le pidió James. Sí, sí, sí. Lo revienta como puntero antiguo a su marcador. Y el que llega lo hace de media tijera. ¿Qué más? Claro. Es una pintura. Pero además... Pero ya lo haces candidato por dos partidos de preparación. No, no por eso. Sino por la continuidad. Ahí voy. A que no me enamoro del resultado de Colombia, que está buenísimo. Fecha doble, dos partidos ganados. No me enamoro de eso. Sino que ya me enamoro del proceso anterior. Agarró Lorenzo. No ha perdido un partido. Si no estoy mal, y siempre es bueno basarse, no en mi opinión, sino en la estadística. Estadística, claro. Ha dirigido 12 partidos. Sí, no ha perdido nada. 18 partidos. No ha perdido. Está invicto. Está invicto. 18. ¿18? Sí, 18. 18. Invicto, invicto. Estaba contando solamente los oficiales en su momento de la eliminatoria y lo que dirigió antes. Bueno. Venezuela. No solamente... Espérate, ¿ah? No solamente no perdió. ¿A quién le ganó Colombia? A rivales de PES. A rivales de PES. Claro. No le ha ganado a Chauchilla. Le ha ganado a rivales de PES. Claro. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, estamos hablando de un equipo que además, desde el punto de vista ya no de resultados, sino de individualidades... Y de fútbol colectivo. Está jugando muy bien. Y de fútbol colectivo. Está jugando bien. Tiene al mejor extremo de América. Que se llama Luis Díaz. Luis Díaz. Es el mejor extremo de América. No hay un brasileño que sea mejor que Luis Díaz. No hay un argentino mejor que Luis Díaz. Sí. Está jugando... Perdóname, pero yo no... ¿No crees? Yo no pienso así como tú. A ver, a ver. Yo si tengo que jugar... Me encanta, me encanta. Sí. Y nos fuimos hasta el minuto 120. ¿Y cómo sacamos el partido? A base de meter, de jugar de igual a igual y nos olvidamos de todo. Y le ganamos a Colombia. Yo creo que es así. Perú tiene que ir a la Copa en pensar que va a ser un buen papel. Y que se olviden que el mejor... Yo juego y punto. Yo te agradezco ese día, porque ese día me fue la discoteca ahí en Córdoba. Claro. Después de ganar. Después de tu gol, ¿sabes cómo lo gritamos? Esa noche me fue la discoteca ahí en Córdoba. Y bueno mis amigos, así despedimos la edición futbolera del día de hoy. ¿Crees que Colombia será el próximo campeón de América en Estados Unidos? Déjanos tus sensaciones en la callita de Abayo y nos vemos pronto con más información calentita.